Muy al contrario de todo lo que cualquiera de nosotros pudiera pensar sobre el año 2020, la crisis económica, los confinamientos y la pandemia provocada por el coronavirus, este año 2020 se está convirtiendo en el año récord de las ofertas públicas iniciales de acciones. Podemos hablar de Palantir, podemos hablar de la fracasada IPO de Ant Group, podemos hablar de la IPO de Airbnb o de DoorDash. Existen un montón de IPOs que ya se han realizado, que están próximas a ser realizadas durante lo que queda del año 2020 o que serán realizadas a lo largo de este año 2021. Aquí existe un análisis que creo que todos deberíamos analizar porque existe un gran paralelismo entre lo que ahora está ocurriendo en términos de IPOs, especialmente de acciones pertenecientes al sector de la tecnología y lo que ocurrió antes, durante y después del estallido de LaBurbuja.com entre el año 1999 y el año 2000. Aquí existe un análisis bien interesante, así que comenzamos. Airbnb tiene planes para elevar el rango de precios propuesto para su oferta pública inicial, La última señal de que el mercado de las IPOs está caliente y esto está terminando el año con una nota alta. Airbnb está aumentando por lo tanto el rango de precios o la horquilla de precios hasta un valor entre los 56 y los 60 dólares por acción. Recordar que la horquilla anterior estaba entre los 44 y los 50 dólares, esto es lo que indican personas familiarizadas con esta IPO. El nuevo rango de precios daría a esta empresa de alquileres vacacionales una valoración de hasta 42 mil millones de dólares, sobre una base totalmente diluida e incluyendo las ganancias de la oferta. Por su parte, otra compañía que saldrá a IPO próximamente, que se llama Durdash Inc., la empresa de reparto de alimentos, que se espera que debute este mismo miércoles 9 de diciembre, un día antes que el debut de Airbnb. Planea poner un precio a sus acciones en el extremo alto o superior de la horquilla, entre los 90 y los 95 dólares por acción. La horquilla anterior o el rango de precios anterior estaba entre 75 y 85 dólares. También comentaron personas familiarizadas con esta transacción. Esto le daría a la compañía de San Francisco, Durdash Inc., el más grande entre sus competidores, una valoración de mercado de hasta 36 mil millones de dólares o incluso más. También sobre una base totalmente diluida e incluyendo las ganancias de la oferta. Tomadas todas estas noticias juntas, estos acontecimientos son la última señal de que el mercado para nuevos lanzamientos y para IPOs, que ya está en récords en cuanto a dinero recaudado en los Estados Unidos, está listo para un final bullante en este año 2020. El mercado ha sido alcista durante el año 2020, especialmente para las acciones tecnológicas, incluyendo aquellas que recientemente han realizado sus propios debuts. Hasta ahora, este año se han recaudado más de 140 mil millones de dólares en ofertas públicas iniciales de acciones, esto en los intercambios de acciones estadounidenses, superando el récord previo que ocurrió justo antes del estallido de LaBurbuja.com en el año de 1999. Como lo acabamos de comentar, este año 2020 es año de récords en términos de IPOs o en términos de la cantidad de operaciones, de ofertas públicas iniciales de acciones, pero no solamente en la cantidad de ofertas públicas iniciales de acciones o de salidas a bolsa, sino de la cantidad de dinero que se está recaudando en este tipo de operaciones. Se está recaudando muchísimo dinero y la razón principal para esto es que hay muchísimo dinero en los mercados. Los bancos centrales se están imprimiendo a todo gas con el fin de mitigar los efectos negativos provocados por el coronavirus en términos económicos, pero esto, mucho de este dinero se está yendo a los mercados financieros y la gente se está arriesgando en algunas situaciones sin valorar verdaderamente los riesgos que están asumiendo o sin entender cuál es el tipo de operaciones que están ejecutando. Yo sé que es diferente el panorama actual de las compañías pertenecientes al sector tecnológico con el panorama que teníamos en el año 2000. Es diferente, pero sí que existen algunos paralelismos. Pero permítanme decir lo siguiente. La primera razón por la que es diferente la situación actual en términos generales, hay que ver casos puntuales, pero la razón principal por la que en términos generales la situación actual o lo que está ocurriendo con el boom de las compañías tecnológicas ahora frente a lo que ocurrió entre el año 1995 y el año 2000 cuando estalló la burbuja es que en aquel momento creería yo que entre el 80 y el 90% de las compañías tecnológicas que hacían parte de aquel boom no tenían negocio, no tenían un modelo de negocio, no tenían facturación, muchas de ellas ni siquiera tenían producto y por lo tanto lo único que había era humo y expectativas. Claro, cuando se une el humo con las expectativas y le agregamos la gasolina del dinero, pues allí lo que tenemos es una burbuja. En aquel momento existían muy pocas pepitas de oro que realmente tenían un negocio o un modelo de negocio que apenas estaban comenzando a evolucionar y podemos hablar, por ejemplo, podemos hablar de Amazon que en aquel momento también hizo parte de la burbuja y cuando esta estalló Amazon también cayó. En aquel momento también existía Alibaba, ella también se benefició inicialmente de la burbuja porque tuvo acceso a financiación y cuando esta cayó también Alibaba se vio perjudicada. La diferencia es esta, la mayoría, diría yo que entre el 80 y el 90% de las compañías tecnológicas que conocemos hoy en día, sí que tienen un modelo de negocio, tienen un producto, incluso ya facturan. No digamos si tienen beneficios o tienen rentabilidad. Generalmente, si estás en etapas iniciales, esto es muy difícil, pero es muy diferente tener un modelo de negocio que incluso ya está, no digamos que verificado, pero que sí está testeado y además están en un nicho de mercado que uno entiende que allí hay demanda y que allí puede ocurrir algo interesante. Y además tienen un producto que la mayoría de nosotros conocen ese producto. Es decir, de Tesla yo sé que todos conocemos sus autos, de Zoom yo sé que la mayoría de nosotros utiliza su plataforma y así existen un montón de ejemplos, pero cuando nosotros nos vamos al tema de las hipos, sí que existe un paralelismo y es que prácticamente el último año antes del estallido de la burbuja.com tuvimos un récord de ofertas públicas iniciales de acciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque los co-founders o los fundadores de estas startups al encontrarse con un mercado que está caliente y en el que la gente tiene muchísimo dinero entre manos quemándole las manos. Esto es una oportunidad interesante. ¿Por qué? Porque al momento de sacar tus acciones, tú puedes poner unos precios o una horquilla de precios que estén en el límite superior, que es lo que acaba de hacer Airbnb, por ejemplo, que hasta la semana pasada su horquilla de precios creo que estaba entre los 35 dólares y los 44 dólares y esto ponía su capitalización de mercado máxima creo que en 35 mil millones de dólares. Por la pandemia Airbnb a través de las rondas de financiación privada llegó a capitalizar cerca de 18 mil, había, cayó desde los 35 mil hasta los 18 mil millones de dólares. Ese modelo de negocio parece que es muy fuerte y es resiliente, incluso ellos supieron pivotar para enfrentar la crisis y ahora ellos volvieron a valoraciones o a capitalizaciones de mercado cercanas a los 35 mil millones. Eso era lo que nos decía la horquilla de precios entre los 35 y los 44 dólares. Ahora Airbnb en los últimos días decidió subir esta horquilla hasta un nivel creo que entre los 50 y los 60 dólares. Esto pondría su market cap de arranque o su capitalización de mercado de arranque por arriba de los 45 mil millones de dólares. ¿Por qué hacen esto? Porque hay mucho dinero en el mercado y como hay mucho dinero en el mercado y a la mayoría de la gente le quema el dinero, no saben qué hacer con el dinero, no tienen criterio para invertir y realmente es que el dinero les quema las manos, entonces están dispuestas a entrar, la mayoría de las personas están dispuestas a meter dinero en todas las hipos que se les atraviesen porque estamos en medio de un boom y estamos en medio de un auge y ellos tienen muchísima certeza en que esto va a salir bien. Esa fue la característica principal que tuvo la burbuja.com en el año 1999 previo al estallido de la burbuja en el año 2000. Récord de hipos, había mucho dinero en el mercado y después ocurrió lo que ocurrió y muchas de estas empresas se hicieron polvo, la mayoría desaparecieron, pero porque no había negocio, no habían productos, no habían modelos de negocio, lo que había era humo y expectativas y exceso de dinero. Ahora es diferente, pero a pesar de que ahora sí hay negocios realmente con un modelo de negocio y con producto testeado, si ocurre el estallido de una hipotética burbuja, no estoy diciendo que la haya, pero si ocurre el estallido de una hipotética burbuja, sí que los precios de cotización podrían caer de manera enorme. Volvamos al caso de Tesla que hemos comentado mucho aquí en el canal. El PER de Tesla en este momento es más o menos de 1200, es un PER de 1200. Mírense por curiosidad cuál es el PER de Apple o el PER de Microsoft. Miren cualquier PER y ahora miren el PER de Tesla. Algunos me dicen, Ángelo, es que no podemos ver el PER histórico, tenemos que ver los PER tipo forward o PER futuros. No me importa cómo lo mires. Es más, cuando tú ves el PER forward para calcularlo, tú estás haciendo, estás formulando hipótesis para poder calcular los datos futuros que necesitas traer a valor presente para poder calcular el PER. Y esto lógicamente todos lo podemos manipular porque nadie conoce el futuro. Puedes utilizar el PER forward si quieres, pero un PER de 1200, allí hay tela. Y yo lo que digo es tener cautela y si nos estamos arriesgando, que no sea un riesgo, que si las cosas salen mal nos tengamos que ir a vivir debajo de un puente o que nos tengamos que ir a vivir con la suegra. Imagínense lo grave. Yo lo que digo es cautela, actuar de manera racional, saber lo que estamos haciendo y arriesgar las cosas que podemos arriesgar. Y yo creo que en la mayoría de las ocasiones, así salga mal, no nos veremos tan perjudicados. Muy bien, esto era lo que les quería comentar. Como siempre, si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo a través de tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Antes de despedirme, recuerda realizar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos y es maravilloso, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Revísalo, inscríbete y nos vemos en el entrenamiento que es gratuito. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!